Hola, bienvenidos al canal de MideBien, soy Marco y hoy vamos a hablar de la metrología. Bueno, la palabra metrología viene de dos palabras que son metrón, que significa medición, y logos, que significa estudio. Entonces la metrología es la que lleva a cabo el estudio de las mediciones y a eso nos dedicamos. Un ejemplo del uso cotidiano de la metrología es dentro de la industria farmacéutica, ya que la medición exacta es cada vez más importante en la capacidad de hacer diagnósticos y en el cálculo de la sustancia activa en medicamentos. Por otra parte, la metrología facilita las transacciones en el comercio tanto para vendedores como para consumidores. Se necesitan, por supuesto, mediciones de unidades de peso, de longitud, temperatura, masa, etc. En la industria aeronáutica es de vital importancia que las mediciones sean exactas, ya que todos los componentes deben funcionar correctamente, por lo que la metrología es elemental para medir la velocidad de despegue, así como la altura a la que se encuentra del suelo en su descenso. Lo que acabamos de ver ahorita son algunos de los usos de la metrología. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta y que te suscribas a nuestro canal. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!